A partir de este momento comienza el Café del Ciclón, una mesa de café a puro San Lorenzo, con la participación especial de Claudio Mazzini, Totti Pagano y Carlos Klerk, todo bajo la coordinación general de Mariano Bongiorno Balcarce. Estas empresas y comercios auspician este programa. Taller Jorge Naranjo, reparación integral del automotor Beauchef, 1765 Capital, teléfono 4923 3886, celular 1151507767. Tienda San Lorenzo Store, Avenida La Plata, 1790, teléfono 4922 8320. Direcciones Hidráulicas, Gigi, Sociedad Anónima, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470 Capital, teléfono 4919 5047 o 4919 4288. Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo. Cantina Pantaleón de Alberto Russo, Carlos Calvo, 4249, teléfono 4923 7878. Estación de servicio de Génese, Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra. Panadería y confitería Vidal, servicio de lunch, Castañares 4886, teléfono 4602 7901 Villa Lugano. Empanadas, la reina del parque, la mejor de Parque Chacabuco, asamblea Casi Cachimayo, teléfono 4923 3940. Panadería y confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado, Avenida Varela 602 Flores. Cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubri, Centro Lugo, Avenida Darac 2049, teléfono 4921 5271. Gabo Coafer, asamblea 902, esquina Cachimayo, teléfono 4923 7067. Todo para la marroquinería, Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancrevi. Inplan 3465, teléfono 4957 6731. Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo, Emilio Castro y Lisandro de la Torre. Lubri, Centro Lugo, Darac 2049, teléfono 4921 5241. Casa Ruso Malo, materiales para la construcción, San Pedrito 2748, teléfono 4918 0959. Toda la información de San Lorenzo en www.elcafedelciclón.com. Coordinación General, Mariano Goyorno. Polarizado y blindaje de cristales Solar System, Avenida Garay 3576, www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro, New Clor, la excelencia para su piscina. Productos químicos, accesorios, repuestos, administración y planta, Constituyentes 2085, General Pacheco. Nuestra dirección en internet, www.newcloronline.com. Yo solamente necesito agradecerte. Confitería Edén, la mejor calidad a su servicio. Cuenca 2679, Villa del Parque. Nuestros teléfonos, 4504-6465, 4504-6463. Carnicería Alma de Luis Manes, carne 100% Argentina, Pico 556, Villa Madero. Encargue su pedido al 153-364-4392, 153-364-4392, Carnicería Alma. Si está buscando un lugar con estilo propio, en el nuevo polo gastronómico de Caballito le ofrecemos un lugar a su medida. Rosendo Caballito, Biel 604, nuestra vía de comunicación, 4922-7178, 4922-7178. Yo solamente necesito agradecerte. Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Benitia Pedro Goyena, 186. Lubricantes Sur, nuestro teléfono, 4926-2308. Nuestro correo electrónico, 105.danielmartinez.gmail.com. Lubricantes Sur. Yo solamente necesito agradecerte. Celulares Luca. Compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089. Teléfono 4-644-0468. Hola, buenas noches. Le habla Mario Risi. Mario Risi es jugador de San Lorenzo. El motivo de mi mensaje es mandarle un abrazo, sobre todo a los mayores de 45-50. Tal vez alguna vez gritaron un gol mío, hemos gozado, hemos disfrutado y sufrido juntos con la camiseta azulgrana. Así que un gran abrazo a todos. El motivo es invitarlos a escuchar el programa de Marianito. Los lunes a las 18 horas se llama El Café, El Ciclón. Está en la 1290. Mariano es un amigo y tiene la particularidad. Quiere tanto a San Lorenzo que jamás, jamás, desde que lo conozco, lo vi criticar a un futbolista que se ponga la camiseta de San Lorenzo. Por más que hagan méritos, él nunca critica. Así que ese es el mensaje. Un abrazo a todos. Y bueno, a escucharlo a Mariano y su programa. El Café, El Ciclón. Los lunes a las 18 horas. Les mando un abrazo. Café, la humedad. Villar y reunión. Un sábado con trampas. Qué linda función. Yo solamente necesito agradecértela al Señor. Y da la alegría, alegría, mi corazón. La vuelta para volver hoy. Tener una cancha como la de San Lorenzo. Y da la alegría, la plaza, la satisfacción. Vamos a volver. A lo ando, canzano, que solo yo cancé. Y da la alegría, alegría, mi corazón. Y da la alegría, alegría, mi corazón. La vuelta para volver hoy. Y de una cancha como la de San Lorenzo. Y da la alegría, la plaza, la plaza, la plaza. Y de una cancha como la de San Lorenzo. Y de una cancha como la de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Vamos a tener testimonios de lo que ocurrió hoy en la práctica de San Lorenzo con los socios presentándose en el club, Carnet en mano, muchos de ellos vitalicios para hablar con los jugadores de San Lorenzo del Magro sobre este presente futbolístico. Hubo conferencia de prensa de Jorge Anguiló, vamos a tener la información correspondiente, el café de Silón estuvo presente allí. Nuestros videos de comunicación son el 11-38-78-43-85, 11-38-78-43-85 para dejar su mensaje de audio o de texto con la opinión de este momento futbolístico de San Lorenzo del Magro y sobre Jorge Calmiro. Nuestro correo electrónico es elcafédelciclón.com.ar Nuestro Facebook es elcafédelciclón, nuestro Instagram es elcafédelciclón. Nuestro Twitter es elcafédelciclón 1, ya lo saben, permanentemente, vía las redes sociales estamos manteniendo información, manteniendo contacto con la gente vía información, sobre todo lo que ocurre en San Lorenzo del Magro, en todas las disciplinas, en todos los deportes. Pero bueno, en este momento el fútbol es fundamental, el fútbol de San Lorenzo está pasando un momento de crisis, un moto era muy complicado y la preocupación es grande. Este programa no se calla nada, ¿eh? Y hace bastante tiempo que venimos diciendo que no nos gustaría que esto que se estaba presentando de esta manera sea la introducción a reiterar lo que fue el 2012. Y yo no quiero volver al 2012, no quiero volver a caer dos partidos, tanto Neubels como San Martín de San Juan, en la enfermería del estadio, para que me tengan que dar un alplax, un tranquilizante. Por lo tanto, son momentos de tomar el todo por las astas y, bueno, poner bien las cartas sobre la mesa, poner otras cosas que tenemos los hombres sobre la mesa. Tanto por parte de la mesa, tanto por parte de los dirigentes, de los jugadores, y la gente lo hizo siempre, así que, bueno, le podemos pedir. Por lo tanto, hoy les digo que va a ser un programa más interesante. Con respecto al día miércoles, se viene un nuevo compromiso por Copa Libertadores, que va a ser fundamental para San Lorenzo, y vamos a tener, como para que el hincha de San Lorenzo tenga una idea de con qué se va a encontrar San Lorenzo el próximo día miércoles. Porque, independientemente de lo que haga San Lorenzo, hay un rival, es desconocido a la mayoría de la gente, pero el café de Ciclón les va a dar un panorama, les va a dar un informe, a través de Rodrigo Lasalle, de lo que es el rival de San Lorenzo en la próxima presentación por Copa Libertadores del Día de Arbol. Nos vamos a ir a la parte comercial, vamos a tratar de adelantar lo más posible la parte comercial. Desde ya les digo que el programa se extiende, hoy hacemos un extra large otra vez, el programa no termina a las 19, hoy extendemos el horario otra vez, porque hay mucho para hablar y hay mucha gente que tiene ganas de hablar y de opinar. Así que, vamos nuevamente a la parte comercial completa, Johnny, seguimos con mucho más café de Ciclón, les recuerdo, 11, 38, 78, 43, 85, para dejar su mensaje, para dejar su opinión, nos interesa la opinión absolutamente de todos. Así que van a estar nuestros compañeros, van a estar hinchas, que hoy, hinchas y socios, que estuvieron hoy hablando con el plantel profesional y nos van a estar contando qué fue lo que hablaron. Todo, todo, todo el detalle en este café de Ciclón de hoy. Johnny, estudios centrales, vamos con todo, parte comercial y después sigue, se viene un programa, pero con todos los condimentos. Adelante. Parada de diarios, Ulises y Elena, Juan Bautista, El Verdi y White, Capital Federal. Pizzas y Empanadas, La Reina del Parque, en sus dos direcciones, Emilio Mitra y Santander, teléfono 4922-2004 y en Asamblea y Cachimayo, su teléfono es el 4923-3940. Panadería y Confitería El Quijote, Avenida Varela, 602 Flores. Cabo Coafer, Avenida Asamblea, 912 Quintal Cachimayo, teléfono 4923-7067. Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancredi, Inclan 3465, teléfono 4957-6731. Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo, Emilio Castro y Lisandro de la Torre, Capital Federal. Filial Madero, Sergio Villar, siempre junto a San Lorenzo, búscanos en Facebook, como Madero Casla. Porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte, afiliate al Satsay, el sindicato de las nuevas tecnologías. Celulares Luca, compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089, teléfono 4-644-0468. Taller Jorge Naranjo, reparación integral del automotor Beauchev, 1.765 Capital, teléfono 4923-3886, celular 11-5-150-7767. Tienda San Lorenzo Store, avenida La Plata, 1.790, teléfono 4922-8320. Direcciones Hidráulicas, Gigi, Sociedad Anónima, avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470 Capital, teléfono 4919-5047 o 4919-4288. Oscar Colorado Romero y familia, junto a San Lorenzo. Cantina Pantaleón, de Alberto Russo, Carlos Calvo, 4.249, teléfono 4923-7878. Estación de servicio de GNC, Los Vientos, avenida Cruz y Riestra. Panadería y confitería Vidal, servicio de lunch, Castañares, 4.886, teléfono 4-602-7901, Villa Lugano. Empanadas, La Reina del Parque, la mejor de Parque Chacabuco, asamblea Casi Cachimayo, teléfono 4923-3940. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsay Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías, ingresando a www.satsaypresente.com.ar. Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Goyena, 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono 4926-2308. Nuestro correo electrónico 105.danielmartines.gmail.com. Lubricantes Sur. Cantina Mamacilvia, Alta Cocina Internacional, Avenida La Plata 1988, reservas al 4923-2400. Parada de diarios Ulises y Elena, Juan Bautista Alverde y White Capital. Panadería y confitería El Quijote, Varela 602, Flores. Un chabando con trampas, qué linda función. Este momento te atraves con las poesías. Hola, ¿cómo les va? El café del ciclón, todos los lunes, 18 horas, los esperamos. De mi amigo, Mariana Goyorno, 1290 AM Interactiva. Lunes, 18 horas, el café del ciclón. No te lo podés perder. Mariano, todo el éxito del mundo. Chau, hasta siempre. Este bloque es dedicado a la peña Aves Negras, por su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis. Panadería y confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado, Avenida Varela 602, Flores. Cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubricentro, Lugo, Avenida Darac 2049, teléfono 4921-5271. Gabo Coafer, Asamblea 902, Esquina Cachimayo, teléfono 4923-7067. Todo para la marroquinería. Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancrevi. Inplan 3465, teléfono 4957-6731. Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo, Emilio Castro y Lisandro de la Torre. Lubricentro, Lugo, Darac 2049, teléfono 4921-5241. Casa Rusomano, materiales para la construcción, San Pedrito 2748, teléfono 4918-0959. Toda la información de San Lorenzo, en www.elcafedelciclón.com. Coordinación General, Mariano Bollorno. Polarizado y blindaje de cristales, Solar System. Avenida Garay 3576, www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro, New Clor, la excelencia para su piscina. Productos químicos, accesorios, repuestos, administración y planta. Constituyentes 2085, General Pacheco. Nuestra dirección en internet, www.newcloronliner.com. Solamente necesito agradecerte. Confitería Edén, la mejor calidad a su servicio. Cuenca 2679, Villa del Parque. Nuestros teléfonos, 4504-6465, 4504-6463. Carnicería Alma de Luis Manes. Carne 100% Argentina. Pico 556, Villa Madero. Encargue su pedido al 153-364-4392. 153-364-4392. Carnicería Alma. Si está buscando un lugar con estilo propio, en el nuevo polo gastronómico de Caballito le ofrecemos un lugar a su medida. Rosendo Caballito, Biel 604. Nuestra vía de comunicación 4922-7178. 4-922-7178. Yo solamente necesito agradecerte. Si de lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Goyena, 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono, 4926-2308. Nuestro correo electrónico, 105.danielmartines.com. Lubricantes Sur. Yo solamente necesito agradecerte. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsay Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Celulares Luca. Compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089. Teléfono 4-644-0468. Este bloque es dedicado a la peña Aves Negras por su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis. Hola, soy Félix Orode. Te invito para escuchar el programa de Café Ciclón que conduce mi amigo Mariano que sale todos los lunes a las 18 horas. Te puedes seguir también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Con mucho gusto, quiero mandar un saludo grande a la gente de San Lorenzo. Tengo un muy lindo recuerdo con todos. Así que te mando un abrazo grande. Los quiero. Chau, chau. Polarizado y blindaje de cristales Solar System. Avenida Garay, 3576. Teléfono 4922-2285. Página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia. Alta Cocina Internacional. Avenida La Plata, 1988, Capital Federal. Reservas al 4923-2400. Parada de diarios. Ulises y Elena. Juan Bautista, El Verdi y White, Capital Federal. Pizzas y Empanadas, La Reina del Parque. En sus dos direcciones, Emilio Mitra y Santander. Teléfono 4922-2004. Y en Asamblea de Cachimayo, su teléfono es el 4923-3940. Panadería y Confitería de Quijote. Avenida Varela, 602 Flores. Cabo Coafer, Avenida Asamblea, 912 Quintana Cachimayo. Teléfono 4923-7067. Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo. De Osvaldo Tancredi. Pink Clan 3465. Teléfono 4957-6731. Farmacia París. Descuento a socios de San Lorenzo. Emilio Castro y Lisandro de la Torre, Capital Federal. Filial Madero, Sergio Villar. Siempre junto a San Lorenzo. Búscanos en Facebook. Como Madero Casla. Porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte. Afiliate al Satsay, el sindicato de las nuevas tecnologías. Celulares loca. Compra, venta y reparación en el día. Además, mejoramos cualquier precio. Avenida Emilio Castro, 6089. Teléfono 4-644-0468. Taller Jorge Naranjo. Reparación integral del automotor Beauchev, 1.765 Capital. Teléfono 4-923-3886. Celular 11-5-150-7767. Tienda San Lorenzo Store. Avenida La Plata, 1.790. Teléfono 4-922-8320. Direcciones Hidráulicas de Gigi, Sociedad Anónima. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470 Capital. Teléfono 4-919-5047 o 4-919-4288. Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo. Cantina Pantaleón de Alberto Russo, Carlos Calvo, 4249. Teléfono 4-923-7878. Estación de servicio de GNC, Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra. Panadería y confitería Vidal, servicio de lunch. Castañares 4-886. Teléfono 4-602-7901, Villa Lugano. Empanadas, la reina del parque, la mejor de Parque Chacabuco. Asamblea Casi Cachimayo. Teléfono 4-923-3940. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsay Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías, ingresando a www.satsaypresente.com.ar Si de Lubricantes hablamos, no des más vueltas. Venite a Pedro Goyena 186. Lubricantes Sur. Nuestro teléfono 4926-2308. Nuestro correo electrónico 105.danielmartinez.gmail.com. Lubricantes Sur. Cantina Mamacilvia. Alta Cocina Internacional. Avenida La Plata 1988. Reservas al 4-923-2400. Parada de diarios Ulises y Elena. Juan Bautista Alberdi White Capital. Panadería y confitería El Quijote. Varela 602. Flores. Un sábado con trampas. Que linda función. Que linda función. Que eternamente te agradezco las poesías. Hola, ¿cómo les va? El café del ciclón. Todos los lunes, 18 horas, los esperamos. De mi amigo, Mariano Goyorno. 1290 AM Interactiva. Lunes, 18 horas, el café del ciclón. No te lo puedes perder. Mariano, todo el éxito del mundo. Chau, hasta siempre. Este bloque es dedicado a la peña Aves Negras. Por su gran labor social en Merlo, provincia de San Luis. Bueno, muy bien. Segundo bloque del café del ciclón. Una presentación previa con ya la consigna de que al 11, 38, 78, 43, 85 la gente se puede expresar, dejar su mensaje, su opinión sobre este momento de San Lorenzo en los futbolísticos, sobre el técnico. Bueno, absolutamente todo. Tiago Vidal, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano. Un placer volver a la radio, ¿no? Que ya estuve todo el mes de febrero sin poder venir. Sí, pero bueno, acá estamos. Pero estuviste presente, ¿eh? Con vía telefónica o con audios. Así que, bueno, nuevamente acá en el estudio. También un saludo grande acá al... Al Vidal, padre. Y bueno, y Toti Pagano que se suma a este café del ciclón que arde, arde, arde Toti. Ya tengo unos cuantos mensajes. Y, bueno, varias personas que van a salir al aire, no solamente nuestros compañeros, sino también algunos de los socios de San Lorenzo de Almagro que se hicieron presentes en el entrenamiento del día de hoy. ¿Cómo estás, Toti? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos, a Tiago, a todos los cuervos que están sufriendo este mal momento de San Lorenzo de Almagro. En el día de hoy, por la mañana, estuve en el entrenamiento y previamente estuve detrás de la puerta X antes que entre la prensa. La puerta X es la puerta que divide la nave con el estacionamiento. Y vi cuando salían, yo estaba presente, cuando salían unos cuantos hinchas de San Lorenzo mostrando su carnet, dando muestras que no eran barra bravas. Pero yo te voy a decir algo. Previamente habían entrado otros socios, los referentes del club. Ajá. Son referentes del club. Y fueron a hablar con Torrico, con Colochini, con Blandi y con otro más que no recuerdo ahora. ¿Gonzalo? Los cuatro referentes. ¿Gonzalo Rodríguez? Gonzalo Rodríguez, ahí está. Bien. Muy bien. Bueno, hoy, y dijeron así, hoy venimos a hablar, el jueves no sé, el jueves no sabemos cómo venimos. El tema estaba muy caldeado, tuve la oportunidad de, cuando estaba la conferencia de prensa, fui llamado por una persona en la nave, importantísima, importantísima del club, lo que vení y me dijo, y pasé, y bueno, me comentaba cosas, que el club estaba mal, que esto lo piensan revertir, que Almirón no se va a ir, hoy no se va a ir, porque vos calcularon una cosa, Almirón hace, cuando entró a San Lorenzo, vamos a poner un número, valía, el nombre de Almirón valía 2 millones de pesos, o de dólares. Sí. ¿Sí? Hola. Sí. ¿Hola, me escuchás? ¿Hola, me escuchás? Sí, perfectamente. Bien. Y hoy Almirón vale 100 mil pesos. Ajá. Se descastilló totalmente, entonces mejor que él para levantar a este San Lorenzo. Ya. No se levanta tan fácilmente. El sábado pasado, próximo pasado, si San Lorenzo enfrentaba al fútbol femenino de Boca, perdía. Ajá, sí. Ah, es un estado. Bueno, no tiene, lo que veo es que San Lorenzo no tiene altitud. Bueno. Se van arrastrando en el campo de juego. Eso lo están reprochando a los jugadores. Le fueron a pedir altitud. Vamos a ver qué pasa con el junio el día miércoles. Vamos a ver. Pero te digo una cosa, hacía muchos años, muchos años, que San Lorenzo no lo veía último. Muchos años. No, no, que no... No recuerdo, decime. Que no lo veía último y que no lo veía de esta manera. No, sí. Con esta... Con esta, como decíamos, con esta actitud. O sea, totalmente... Este... Mirá que... Sin ganas. Sin sabor, el equipo. Sin ganas los jugadores. Vos date cuenta, Toti, que en la previa del 2012, y a mucha gente se le empieza a venir a la cabeza esos nefastos últimos dos o tres años antes del 2012, donde se sostuvo durante 19 fechas al turco Azad, que San Lorenzo era un desastre, el promedio de puntos de Almirón es mucho peor que el de Azad. Y eso es muy difícil de igualar, ¿eh? Es muy difícil de igualar o de superar. Eh, Mariano, hace 15 fechas que no gana. Tremendo. Qué infeliz. Tremendo. Qué infeliz. Pero es alarmante. No solamente eso. No hay... No hay suplentes. Los jugadores no cobran. Los empeñados todavía estamos a 11, todavía no han cobrado. No hay plata en San Lorenzo. A ver, todo me pregunté, ¿qué hicieron con la plata? Y yo les digo, no sé, para mí, o hay tratos altos para mí. Y después yo reflexiono. Estos 10 jugadores, o dos millones de pesos gastaron, ustedes traen estos 10 jugadores, ¿eh? Toti, discúlpame. Discúlpame. Ese Juan Camilo Salazar, el delantero, que todavía no jugó y que está sancionado por indisciplina, por ese solo pagaron un millón y medio de dólares. Un millón y medio, sí, sí. Por ese solo un millón y medio de dólares. Los otros han venido por moneda, pero por ese pagaron un millón y medio de dólares y todavía no debutó por cuestiones disciplinarias. Por Fertoli también pagaron lo mismo. ¿Fertoli un millón y medio? ¿Fertoli un millón y medio? También. Acá, Tiago, me acorda que por Fertoli pagaron un millón y medio también. Pero más de eso no pagaron. No, después. Está fundido. O sea, ellos no tienen dinero. No te estoy diciendo que no les pagan los empleados. Todavía no han cobrado los empleados. Ah, te voy a decir algo. Tinelli no se presenta para presidente. Tinelli no. Tinelli para presidente no se presenta. ¿Y Matías tampoco? Yo te digo que Tinelli no se presenta. No sé quién van a ir. Mirá que hoy estaba minado de dirigentes en la nave, ¿eh? Sí. Yo los vi, ¿eh? Yo los vi porque me saludaban. Nostro Simones, Horacio Rasegor, Álvarez, estuvo Álvarez. Sí. Y había tres o cuatro que estaban de espalda y que no llegué a reconocerlo porque estaban en reunión. Bueno, vos ahí me nombraste dos dirigentes que valen oro. ¿Qué? Horacio Rasegor. Horacio Rasegor y Álvarez. Son dos tipos que valen oro. Su peso en oro valen. Y no sé si lo van a poner a Marcelo Moretti, ¿eh? Y bueno. Ojo, en la foto, creo yo que Marcelo, perdón, Marcelo Moretti estoy hablando. Si no lo ponen a Marcelo Moretti en la foto, creo que Marcelo Moretti se abre y arma una lista sola, ¿eh? Y sí. Al igual que Ericka Nisaponare, al igual que César Francis, al igual que la subcomisión del hincha. No es que se le anima a cualquiera hoy en día, ¿eh? Hoy en día, como está haciendo eso, se le anima a cualquiera, ¿eh? Sí, claro. Pero cualquiera, pero como yo digo, a todos me dicen, no, ¿a quién se le ponen a animar? Sí, pero vos tenés que animarte con dinero en el bolsillo. Claro. No podés animarte sin plata. Vos tenés que tener dinero, tenés que tener plata para ser presidente de un club. Tenés que tener respaldo, porque todos los días hay un foco de fuego. Y tenés que apagarlo con plata. Y no hay, no hay. Sí, 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 sí. Eso con prestigios, con nombres. Se acabaron los prestigios y los nombres. Hay que poner plata en San Lorenzo. Es así. Y hay otros más que me dijeron, yo me animaría a ser presidente. Pero, pero vas a pensar que es tan fácil. Uno piensa que ser presidente de un club como San Lorenzo de Magro es tan fácil. Hay que juntar una cantidad importante de socios en una antigüedad de 10 años y hay que tener de 10 a 15 personas que tengan plata. Bueno, Toti, a ver, cuando ganó Abdo, tenían plata, tenían mucha plata. Datria, Abdo. Pero no la ponían. Bueno, está bien, pero la carta de presentación fue la plata, la maqueta, que esto, que el otro, que ping, que pan. Y después, ¿en qué terminó todo? Un descalabro total, un desastre. Pero ponían de un lado y sacaban del otro. Ah, bueno, no sé. La cuestión que después Abdo reclamaba 33 millones de pesos a esta comisión directiva. Yo te digo, ponían de un lado y sacaban del otro. ¿Y bueno? Yo no doy nombre porque no lo sé, sé de rumores, nada más. Pero sé que el presidente ponía y lo demás sacaba. Ah, bueno. Bueno, entonces vos date cuenta, la bolsa de gato que habían armado entonces. Sí, claro, y ahora quieren armar nuestra bolsa de gato, con miel, con algunos de los que estaban con Sabino. Pero no puede ser así. Son bolsas de gato. Ay, Dios mío, San Lorenzo, querido. Bueno, Toti, ¿metimos toda la parte comercial de movida? Ah, porque tenemos muchísimo material, tenemos la comunicación con... Vamos a tener la comunicación con gente que estuvo hoy a la mañana en el club. Vamos a tener gente que estuvo a la mañana hoy en el club visitando a los jugadores de San Lorenzo. Así que mirá qué programa que tenemos hoy. Bien, bien, bien. Me llamó el Colorado Romeo que quiere salir al aire. Ya hablé con el Colorado, va a salir también el Colorado, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. Me preguntaron hoy por el Colorado, cómo no estaba el Colorado de Romero hoy con ellos, con los socios, protestando. Ese medio, no sé, ellos me venían a ver a mí, como yo soy el amigo del Colorado. Digo, no sé, debe estar enfermo. Bueno, ahora vamos a charlar con él, ¿eh? Ahora vamos a charlar con él, sí, bueno. Bueno, Toti, te mando un abrazo gigante. Así que nos encontramos y te entrego lo que te conseguí hoy, que sudor y lágrimas me costó, ¿eh? Me imagino, Toti. Me imagino y te lo agradezco mucho. La comida de hoy, ¿eh? Sí, papá. Estaba todo blindado. Me imagino. No, pero yo soy, yo soy Toti Pagano. Espera, espera, espera. Al último, Toti, pase. Muy bien, muy bien. Como corresponde. Y ahí saqué la foto que te mandé. Por algo estás en este programa. Claro. Te mando un abrazo, Toti. No mandas de salud. Y bien, ahí, peleándola. Mañana vamos a sacar el turno para la tomografía y, bueno, vamos a ver. Mándalo todo bien. Te noto mejor, ¿sabes por qué te noto mejor? ¿Por qué? Porque lo haces... Y, pero, igual estoy medio tapado, igual. Estoy tratando de disimular lo más posible, de acuerdo a lo que vos me dijiste que se percibía. Te mando un abrazo, Toti. Un abrazo, saludos a Tiago. ¿Estás ahí, Tiago? Por supuesto, acá estás. Toti, ¿todo bien? Saludos. No tienes que ser mejor el que el video que hay. El número uno. A todos. ¿Y Leo? ¿Y Leo está? Sí, está. Ahí se te complicó. Bueno, no, no, no. Mejor ahí, Leo. Ah, bueno, bueno. Me cambiaste, pero bueno. Yo le doy un panqueque, yo. Sí. Es horrible. Bueno. Un abrazo grande. Saludos a los muchachos. A Toti, a Toti, todos los Vidal le vienen bien. Hasta Vidal González, el que una vez le hizo cuatro goles a Boca, ese también, ese es el mejor. Dale, que va. Dale, Toti, un abrazo. Un abrazo. Chao, querido. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, muy bien. De Toti Pagano nos vamos ya al toque. Hemos avanzado de entrada a la parte comercial, estamos bien. Entonces nos vamos directamente a comunicarnos con otro de los compañeros del café del ciclo. Les recuerdo, 1138, 78, 43, 85. Dejen su mensaje, allí. Este mensaje de texto o de voz, lo vamos a estar leyendo en el programa. www.radiointeractiva.com para escucharnos vía internet. Puede dejar también un mensaje al contestador del 4462-0896. Y a ver si ya podemos ya conectarnos con otro de nuestros compañeros, porque todos tienen ganas de hablar. Hoy están todos como locos. Hoy están todos como locos la gente también. Ya hay mensajes grabados. Sí, Tiago. Vos lo notás en el ciclo del Mirón que fue... Yo ciclo del Mirón lo tomo, no los primeros partidos que agarró, porque no conocía el plantel, no pudo traer sus juegos. Yo lo tomo desde el partido con Huracán. Los últimos cuatro no, desde que arrancó el nuevo año. Que fue de mayor a menor en el juego. Totalmente. Y no, porque a lo primero cuál era. Bueno, no tenía suerte, no la metía, le hacían goles en el último minuto. Contra Huracán jugó muy bien, con un hombre de menos. Pero ahora, viendo los últimos partidos, no genera nada. Nada. No genera nada. No sabe qué hacer, lo veo muy perdido. Un partido por una formación, otro partido por otra formación. De repente Román Martínez, que hoy en día es uno de los mejores que juega. No jugaba hace seis meses y lo hace jugar tres partidos seguidos, 90 minutos. Y mirá que yo sí que estoy de acuerdo con la llegada del Mirón y me parece un técnico bárbaro. Pero cada vez que va a jugar Sanoneso, tengo la mínima ilusión de que vamos a ver al Lanús, que él tuvo, que él dirigió y que le fue bárbaro. Pero cada vez me defrauda menos, cada vez lo miro más de reojo. Y es el Lanús que, hablando con colegas partidarios del Lanús, me dicen, ojo, que él le metió algún retoque. No, no, no. El equipo de Lanús lo armó Guillermo. Pero lo recibió armadito por lo que dice. Sí, sí, sí. Pepe Sán a él no le gustaba. Pasa un caso como Blandi, pero lo tuvo que meter porque Pepe Sán hacía un montón de goles. Laucha Costa ya estaba, muchos chicos del club, muchos paraguayos que había traído Guillermo Barros Esqueloto, caso Almirón, caso Gustavo Gómez. Sí, sí, sí. Y se fue acomodando con lo que tenía, pero le rindió. Ahora San Lorenzo, si bien no son los jugadores que él pidió principalmente, ¿no? No son de la primera línea de la lista, pero bueno. Pero bueno, él por algo pidió también a estos jugadores que ya tenía. De todos los jugadores que llegaron, los únicos dos que no pidió él expresamente fueron Román Martínez y Fertoli. Después el resto formaban parte de la lista. Román Martínez yo creo que lo pidió él. Sí. Y porque es un jugador que ya conocía y en algún otro. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero no figuraban en... Fertoli creo que él no lo pidió. No, 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 Fertoli se lo trajé. Y es uno de los mejorcitos, Fertoli. Sí, sí, sí. Después se puede aprobar Loaiza y Monetti en cuanto a su actuación futbolística. Ahora, después con las termiadas que hace... No, no, no. Para mí, para mí... Abajo o afuera. Ya, ya, conmigo está fuera. Conmigo no ataja más. Bueno, para Almirón hoy en conferencia de prensa dijo que está evaluando ver qué hace el partido del miércoles. Recordemos que Monetti está pulsado pero por torneo. Por torneo. El miércoles podría atajar. Ahora, él va a revisar este comportamiento de Monetti y va a ver qué hace porque, ojo que no te sorprenda que ataje Torrico el miércoles contra Junior. Conmigo no... Conmigo ya no jugaría más. Pero bueno. Claudio Massini, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Mariano, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué hago el resto de la mesa? El café del ciclón, a nuestra querida operadora y a toda la gente de San Lorenzo de Almagro. ¿Cuánta tela para cortar, Mariano? ¿Cuánta calentura que hay en la gente? ¿Cuánta calentura que hay en nosotros? Con respecto a la carrera recién, el bambino Veira le armó el equipo a Bianchi, recuerdo, hace 22 años. Y me parece que, de lo que estaban hablando ustedes, Almirón tuvo, digamos, una herencia bastante particular y, bueno, muy positiva con respecto a lo que incorporó Barro Celoso. Pero yo quisiera que le pregunten a los hinchas de Independiente qué piensan de Almirón. Yo quisiera, yo conozco mucho, mucha gente independiente que no la quiere ver ni en figuritas. Yo, particularmente, si no hablo con el diario del lunes, antes de llegar a Almirón, no lo quería. No lo quería porque San Lorenzo no es Lanús. San Lorenzo no es Lanús. Cada técnico, cada jugador, hay técnicos especiales, jugadores especiales, tienen su mundo en un determinado tipo de club. Y Almirón no puede dirigir un equipo grande, un equipo con presión. Es un técnico como para equipos, no sé si de dominar los chicos, pero sí donde no se ejerce la presión de ganar domingo tras domingo y de conseguir algo. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, que no se sienta ofendido a nadie, pero, convengamos, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? La Comisión Directiva está tirando por la borda, por la borda, lo excelentemente hecho en los dos o tres primeros años de gestión. Segundo, se le dio la llave del club a Romagnoli para que organice un partido de despedida. Al club no le quedó un mango. Un importante directivo quedó afuera porque no pudo entrar. No, sí, eso... No me hable. Segundo, se le dio la llave del club a Almirón. Lo trajo a Monetti, habiendo tenido a Navarro en una muy buena temporada. Que gracias a muchas de sus intervenciones, San Lorenzo está jugando la Copa Libertadores. Que Monetti paga de esta manera. Yo, cuando me recomiendan para un trabajo, trato de hacer lo mejor posible, no solo por mí, sino por la persona que me recomendó. Es un desagradecido. Para mí, como decimos, Mariano, no está jamás en San Lorenzo. Yo no lo pongo más. Pero bueno, hay una opción de 800.000 dólares por el 80% del pase. No pueden devolver tranquilamente. Porque un arquero que en seis partidos lo expulsan dos veces, no es normal. No, no, no. Por lo que los expulsaron, no es normal. Y aparte otra cosa, una de sus grandes virtudes era que yo... A ver, primordialmente un arquero que ataje bien con las manos. Sí. Que las que van adentro la saquen, no meta adentro las que van afuera. Y después con los pies, bueno, si quiero perfeccionar algo más y prefiero otro tipo de juego, bueno, si el tipo realmente anda bien, lo haré trabajar tres meses a full la parte de los pies para mejorárselo. Pero realmente, con lo que costó que Navarro, que no comenzó de la mejor manera, llegar a un nivel óptimo, desprenderte de Navarro para que este muchacho venga. Exacto. Y que ni siquiera con los pies, porque cuando se ve apurado, termina reventando la pelota a un lateral, provocándole un lateral a favor en campo nuestro al equipo rival. O sea que en definitiva, ni siquiera es la solución de los pies, te digo. O sea, no, no, no. No, no. Nada, nada de nada. No estaban incluidas las patadas de atrás, cuando habló de los pies al milón. Dios mío. Dios mío, bueno. Las cuestiones que anteayer a la noche, estábamos todos esperanzados, por la, digamos, remontada en ese partido, en esa cancha que le es tan familiar a San Lorenzo, que ganó tantas veces, 29 en todo el historial. El que más ganó, el grande, el equipo que más ganó en la cancha de Boca fue San Lorenzo. Mirá, mirá, Claudio, te soy sincero. Mirá que yo siempre, contra Boca, fui con los ojos cerrados. Pero este partido, si a mí me hacían firmar el empate, con la necesidad de triunfo que tiene San Lorenzo, yo firmaba el empate porque yo dije, nos comemos cuatro. Nos comemos cuatro. Y no nos comemos cuatro de casualidad. Lamentablemente, tremendo este equipo de San Lorenzo. Hay que darle un cambio radical, un golpe de timón acá, urgente, porque es muy grave esto, es un tobogán. Sí. ¿Viste cuando uno dice, bueno, tocamos fondo y ahora rebotamos para arriba? No, parece que no tocamos el fondo todavía porque seguimos. No, no, ya es porque no tocamos fondo, yo no. O a lo mejor, a ver, el amor propio, el amor propio que tenía el equipo de 2012, este no lo tiene. Sí, no. Este me hace acordar muchísimo, creo que lo hablamos ya, al equipo del 81, eso es lo que más me preocupa. Sí, 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 sí. Porque me acuerdo de La Rosa, me acuerdo de Zunier, me acuerdo de Capurro. Más, más. Y lo veo a Castellani, y lo veo a Torres, y lo veo a Salazar, y lo veo, apá, ¿cuánto, no? Realmente, lo descartado por otros equipos, como Rojas, al que no quiso Gallardo, como Salazar, al que no querían un central, por lo largo, lo toma San Lorenzo, lamentablemente. Claudito, te mando un abrazo, seguimos a full, porque tenemos, pero de todo todavía. Sí, cómo no, cómo no. Y bueno, y lo del partido con el Junior, ¿qué querés que te diga, Mariano? Uno no quiere, nunca va a querer, siendo hincha de San Lorenzo, que pierda San Lorenzo, y tampoco en esta oportunidad, nunca, nunca. Pero realmente lo que suceda frente a los colombianos, si desemboca en la salida de Almirón, para mí va a ser una solución. Vuelvo a repetir para que no se tome fuera de contexto lo que dije. Yo quiero que San Lorenzo gane, pero no sufriría tanto si se tiene que ir a Almirón, porque para mí no es técnico para San Lorenzo. Clarísimo, Claudio, te mando un abrazo. Abrazo, gracias. Muy bien, vamos a seguir con más contactos, con más café del ciclón. Mariano. Sí, Tiago. El tema es que vamos a suponer que San Lorenzo pierde y se va a Almirón. ¿Y en qué quedamos? En la nada. Porque no tenés técnico para traer, porque la mayoría tiene contrato. Hasta junio no podés traer a ningún técnico que te pueda gustar. No sé, en el caso BKC, sé que en su momento le gustaba la dirigencia. Y te quedan todos los jugadores que trajo Almirón. ¿Te quedan los clavitos que te trajo? No, que sean préstamos. Te siguen quedando. Sí, 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 por supuesto. No sé si es una solución que se vaya Almirón. Mirá, yo creo que a esta altura que se dé lo que se tenga que dar. ¿Cuántos partidos de Superliga quedan? A San Lorenzo le quedan cuatro, porque él debe el partido con Colón. Bueno, a ver. ¿Vos creés que con este plantel San Lorenzo puede ganar la Copa Libertadores? No, pero... ¿Podés creer? ¿Creés eso? Bueno, listo. Entonces, se va Almirón, Monarris dirige los cuatro partidos de Superliga que quedan, la Libertadores afuera, suplentes a la Libertadores, a sumar puntos en estos partidos de Superliga, y después barajar y dar de nuevo, y vemos lo que hacemos en el próximo torneo de Primera División. Y la Libertadores no la podemos ganar de ninguna manera. Si no podemos ganar un partido, ¿vamos a ganar a la Libertadores? Listo, dejá a la Libertadores afuera. Ahora, lamentablemente, tiraron por la borda lo que hizo Viallo con muchísimo esfuerzo. Tiraron por la borda lo que hizo el Pampa Viallo. Ya está, lo tiraron a la basura lo que hizo Viallo. Tercer promedio... Tercer promedio de puntos obtenidos en la historia de San Lorenzo de Almagro. Le vendieron todo, no le trajeron nada. Te clasificó a la Libertadores. Bueno, ahora, todo ese esfuerzo de Viallo, a la basura. ¿Lo tiraron a la basura? Listo, dejámonos la basura. O sea, Monarris para sacar puntos en las últimas cuatro fechas de Superliga. Y a partir de ahí, un técnico nuevo. Se terminó la historia, basta. No, ¿qué vamos a seguir con este muchacho? Supuestamente, lo que se lo escucha decir a Lamens y lo que se lo escuchó decir a Tinelli toda esta semana es que si San Lorenzo pasa la fase de grupos, además de ser un ingreso económico muy grande, como es pasar de fase de Copa Libertadores, supuestamente iban a aparecer los refuerzos estrellas. Ajá. Pero los refuerzos estrellas, supuestamente, van a aparecer hace varios mercados de pase. Y hace varios mercados de pase que estamos esperándolo. Bueno, vos escuchaste a Totti. Quizás. Vos escuchaste a Totti. Todavía no cobraron los empleados. Eso es verdad. Entonces, por eso. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a traer los refuerzos estrellas y pasamos de fase porque ahí es un motivo para dejarlo. A Jorge El Mirón. Esta semana se define todo. Vos decís que el partido con Junior es definitivo. Y el partido de Junior es muy definitivo. No gana, se va. No, no, no. Yo creo que... No, no, no. Es insostenible. 8 puntos de 35 sacó este muchacho. Es insostenible. Peor que Azad. La peor campaña, el peor arranque. Lo vamos a charlar con Carlitos Klerk. Hay gente que ya nos fue dejando mensaje. ¿Te parece compartir? Dale, perfecto. A ver. Hola, Mariano. Habla Marcelo Ladelfa, socio Vitalicio 3493. Creo que los números cantan. Y esto es irreversible. No entiendo la posición del director técnico. Así salgamos campeones de la Libertadores. No sirve para nada porque nos estamos yendo a la B. Evitémonos sacrificios y sufrimientos. Creo que San Lorenzo es más grande que todos nosotros. Nos resignemos el dinero y el ego. Chao, Almirón. No serviste para San Lorenzo. Puede que sirva para otro equipo, pero para nosotros fuiste un desastre. La palabra de Marcelo Ladelfa, ex asambleísta de San Lorenzo de Almagro en su momento y un militante de la política de San Lorenzo y un caminador de la ciudad deportiva histórico. A ver, ¿quién más? Buenas, Mariano. Soy Osvaldo Baisiulis, socio Vitalicio 3185. Ex dirigente de San Lorenzo. Ex dirigente de San Lorenzo es delicado, muy delicado, debido a que el manejo futbolístico que le dan los dirigentes, pero no de hoy. Esto quiero recalcarlo porque lo vengo diciendo lamentablemente después de que terminó la Copa Libertadores y he tenido alguna discusión con algún amigo. Es malísimo. San Lorenzo ha regalado el patrimonio de sus jugadores y va a saber que nunca vendió bien. También, como digo yo, San Lorenzo vende mal y compra peor. Y esta la responsabilidad es de los dos dirigentes que conducen el club. Esto es delicado, esto es muy delicado. Este no es un problema de Almirón, más allá de que Almirón es un desastre, ¿no? Este es un problema de la dirigencia. Este es un problema de creerse que saben de fútbol cuando no saben nada. Y eso que tienen la gran suerte de que las divisiones inferiores son muy, pero muy, bien manejadas porque han sacado muchísimos jugadores. Que ellos, es decir, los dilapidan totalmente, es decir, porque los regalan, no se saben dónde terminan. La verdad que lo de esta dirigencia futbolísticamente es muy malo. Y yo no quiero entrar en lo político. ¿Por qué? Porque la gestión no fue mala a nivel social. Se hicieron muchos socios, se hicieron muchas cosas y no me interesa entrar en eso. Pero en lo futbolístico, en lo futbolístico, y vuelvo a recalcar, es malísima. No saben nada de fútbol. Créanlo, muchachos, esta dirigencia no sabe nada de fútbol. Y si no paramos esta dirigencia de esta forma, nos van a mandar a la B. No saben nada. Esto es vender mal y comprar peor. Mariano, un gran abrazo. Muchas gracias, Osvaldo, por el mensaje, por el contacto. Bueno, tenemos... Ah, la miércoles, tenemos... El manager también tiene... Tiene gran... Tenemos un montón, un montón de mensajes. No sé si vamos a poder leer todo, ¿no? Son leer y escuchar. Ya son casi 19 y 15. Seguimos entonces con las opiniones. Vamos con Carlitos Klerk. Y luego sí, vamos a escuchar a la gente que estuvo hoy por la mañana charlando con el plantel profesional. A ver, Carlitos Klerk. Les repito, ¿eh? www.radiointeractiva1290.com Elcafedelciclón.com.ar Facebook, El Café del Ciclón. Instagram, El Café del Ciclón. Twitter, El Café del Ciclón. Carlitos Klerk, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Mariano, querido? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Y ahí estamos, ahí estamos. Recuperándonos del sábado. Mamá de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, porque no se ve nada, no hay manera de ilusionarse, entonces... Es la primera vez, yo lo comentaba acá, es la primera vez en la que me preguntaban por el partido y yo les dije a los hinchas de Boca si no aprovechan esta, olvídense de ganarnos alguna vez y decirle así, por lo bajo, a mis íntimos y a mis amigos si me dan en firmar el empate, lo firmo para mantener los 10 partidos de diferencia porque es espantoso lo de San Luis. Sí, sí, realmente es muy complicado porque uno esperaba dando crédito a que siguiera pasando partidos, a ver si mejoraba, pero al contrario, empeora, eso es lo más complicado. Exactamente. Y el miércoles, bueno, para mí va a ser un punto de inflexión, ¿no? Por más que digan que lo van a sostener de cualquier manera al técnico, si no gana, yo creo que... No, para mí el miércoles es... Ahora sí que es definitivo. O sea, lo único que puedo decir a su favor es que son dos torneos distintos. O sea, sería, bueno, el último de la Superliga y quedar bastante bien posicionado en Copa Libertadores. Creo que es la única ficha para poder seguir adelante. O sea, si San Lorenzo... Libertadores tiene dos empates en jugado, es prácticamente... No sé si no... No sé si no... No sé si no está así. Y con respecto al partido del miércoles, hay mucha gente que no sabe bien con qué se va a encontrar San Lorenzo. Pero bueno, acá en el Café del Ciclón le vamos a brindar un pequeño informe de lo que es el equipo colombiano como para que, bueno, vayamos con una idea de qué es lo que nos podemos encontrar enfrente, ¿no? Sí, sí. Lo que te puedo decir es que tiene un jugador que se llama Díaz, que juega muy bien. El flaco alto juega muy bien. Llegaron a la final de la Copa Sudamericana el año pasado. Después la perdieron con el Atlético Paranaense. Por suerte no juega T. Gutiérrez, que a nosotros nos tiene alquilado. Claro. Es un equipo serio, es un equipo complicado. Yo creo que es el rival, entre comillas, para la clasificación. Me imagino con alguna zona ganada por Palmeiras y con San Lorenzo y Junior dirimiendo el segundo puesto. Claro, 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 claro. Que es lo mínimo que se puede exigir, ¿no? Que vos imaginate, no dijimos una sola palabra del partido con Melgar. A ver, si en el 2010 vino a San Lorenzo, recomendado por el Bambino Beira, como el sucesor de Yosimar, Giancarlo Carmona, y ocho años después juega contra nosotros, y nosotros lo vimos jugar hace ocho años atrás para nosotros, y juega en contra de nosotros, y con sus proyecciones logró algún peligro ante nuestro arco, realmente. Sí, sí. Ya está, ya con esa sentencia. Por ahí aprendí con estos ocho años. Sí, claro, porque es un jovenil que fue agregando virtudes. Dios mío, Dios mío. Mirá cómo lo consideran los árbitros que le pegó un patadón a Rentería y dijo, no, ¿cómo lo voy a hacer si le pegó a Rentería? Dios me libre. Así que bueno. La verdad que es muy triste porque, bueno, faltan unas a la orden, son cuatro fechas, en el torneo faltan tres en realidad, San Lorenzo tiene tres de visitante, y que nuestro objetivo sea no salir último por primera vez en la historia es bastante penoso. Terrible, terrible, terrible. La verdad que hay que revertir esto de cualquier manera, porque la verdad que no se condice con la historia de San Lorenzo y con lo que hasta no hace mucho tiempo éramos. La verdad que esto es un descalabro, pero bueno. ¿Y qué hará? ¿Hará cambios? Y va a ser, sí, sí, va a tener que hacer cambios. Es más, hasta estar Monetti, que está habilitado para jugar la Copa, está dudando entre dejarlo y sacarlo, así que imaginate que seguramente hará cambios, no tengas dudas. Sí, supuestamente era un pollo de él, Monetti se hizo pulsar dos veces en seis fechas. No, no, no. Esas cosas son raras porque vos decís, bueno, a veces está entre comillas los jugadores que no quieren al técnico, pero Monetti le debe la carrera prácticamente a... Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a tener mucho más café del ciclón, calentito en los últimos minutos, porque vamos a tener contacto con gente que estuvo hoy a la mañana en el club. Ah, bueno. Así que lo dejé para el final porque, bueno, es el platito fuerte y nos van a explicar con lujo de detalles cuál fue la intención de la visita, el tono de la visita, con carnet en mano, demostrando que son socios legítimos de San Lorenzo Almagro y que querían hablar con los jugadores. Así que, Carlitos, te mando un abrazo, no sé si querés agregar algo más. No, te cierro, te doy una información. Tigre cero, Unión dos en la pelea por el decenso. 17 minutos del primer tiempo. Te había metido nueve de nueve, Pipo. ¡Ay, Dios! Pero bueno, faltan 75 minutos. Ya hizo varias de estas Tigre. Sí, sí, sí. Pero sí, las dos veces que le llegó Unión le hizo dos goles de contragolpe. Che, y Carusito le metió tres a Huracán y le ganó. No vaya a ser que haga lío todavía. Mamá, le ganó acá encima. Dios mío. Bueno, te mando un abrazo, Carlitos. Dale, querido, abrazo. Ahí está. Mariano. Sí, Tiago. Repasando los que podrían llegar a jugar el miércoles, uno cree que la dupla central está para jugar con los chinos y senesi. Poblete y Loaiz, hay que ver si Loaiz se recupera. Después, bueno, Blandi va a jugar, obvio que va a jugar este partido, por más de que no sea del gusto del técnico. Fertoli, creo yo que también puede jugar. Román Martínez, ya no sé, porque vino jugando muchos partidos seguidos. Hay que ver Bota, Bota va a jugar seguramente. Hay que ver Belushi, que hace cuatro partidos que no entra un solo minuto. Parece muy regalado por Almiro. Yo me acabo de, me enteré hoy de que el Patón Bausa se reinstaló en Ecuador. Una verdadera pena, porque la verdad que si no, automáticamente lo que hago es, vení Patón, vení a San... Sí, claro, escuchame. Y pasa que me parece que ya el Patón ya quiere otro estilo de vida. No, no, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Está tranquilo en Ecuador. Lógico, pero a ver, con Bausa libre y la situación de San Lorenzo, estando en Copa... Libertador, fue el tema Libertador. En la Copa Libertador, se me refiero a venir. Claro, lógico, sí. Ahora, aquí en Prudencia lo de Central, ¿no? Lo de los dirigentes central. Acaba de salir campeón de la Copa Argentina y... Pero bueno. Pasa que también otro técnico que hace mucho no ganaba por campeonato. Claro, bueno, pero... Pero jugaba a la Copa. A ver, vamos entonces a seguir con este café del ciclón. El día de hoy sigue siendo una incógnita, pero ya tiraste ahí algunas puntas, Tiago, respecto de lo que puede ser el equipo de San Lorenzo para el día miércoles. www.radiointeractivamil290.com El Café del Ciclón, nuestro Facebook. Estamos en contacto con una de las personas que estuvo en la mañana de hoy visitando el nuevo gasómetro en el pedido de charla con el plantel profesional. Es alguien muy conocida en San Lorenzo de Almagro, muy querida por mi parte, Lorena Mariela Lioni. Buenas tardes, ¿cómo te va, Lore? ¿Cómo estás? Bueno, Marielito, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, buenas noches. Media triste con todo ese presente institucional que la verdad es caótico. Es muy triste, tocamos fondo, llámenlo como quieran. Pero bueno, nosotros siempre de nuestro lado como hinchas, socios, simpatizantes, tratando de brindarle lo mejor al club, tratando de pedir las respuestas, como lo hicimos hoy. Porque muchos canales de televisión y mucha prensa nos tildaron de barras bravas y todas las cosas normales. Vos me conocés bien, mucha gente me conoce, mucha gente nos conoce a todos. Nosotros estuvimos con la lucha de gerenciamiento, estuvimos sin hinchas no se juega, estuvimos con ta grondona. Nosotros siempre que salga con la vuelta a Boedo, que eso es indiscutible y eso es todo, nosotros siempre vamos a estar porque somos los verdaderos dueños del club, los socios. No, y en ese sentido... Sí, 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 sí. Yo me acababa de la boca, que fue a la cancha con seis días. Ahora lo llevé porque tenía que hacerse un estudio del oculista y mi cara me dijo, mamá, me lo llevo, toma, agárralo, mija, así hablamos. Con seis días a la cancha, nada, una cosa de loco. Sí, re lindo, a las nueve horas ya era socio, molestante. Eso es una enfermedad, viste que en San Lorenzo somos todos diferentes, estamos todos locos. No, yo soy de San Lorenzo, pero San Lorenzo es familia. Nueve días, socio, una cosa de loco. ¿Qué era? Nueve horas. ¿Nueve horas? Nueve horas y media. Gracias a Alemacio, que me lo hizo socio al toque. A Robertito Álvarez, por supuesto, que lo adoro, nos lo dice. Que están todos locos, que casualmente hoy estuvo presente. Él estuvo, exacto. Horacio Rezaigor también estuvo. Hubo otros dirigentes que no estuvieron. Yo te voy a contar, llevamos a una ciudad deportiva, ayer había mandado un tweet por todos lados que decían que la ciudad deportiva iba a estar blindada. Y yo agarré esta mañana, a las siete y media de la mañana, le mandé a Alejandro Massio, porque aparte de que ellos son dirigentes, como bien me lo dijo Massio, ellos son hinchas. Alejandro Massio, Miguel Macro Simón, Roberto Álvarez, Horacio Rezaigor. Yo estoy. Yo que siempre le dan la cara en todos lados, porque Matías Lámez, lamentablemente, no apareció, igual que Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli seguramente se hubiera jugado básquet, hoy yo se hubiera estado en la ciudad deportiva. Yo con Marcelo Tinelli, vos lo sabés muy bien, que me conocés, la gente no sé si lo sabe, yo tengo una opinión muy distinta con Marcelo Tinelli. Que nos sirve, sí, por supuesto. Nosotros, como hinchas, socios, simpatizantes, apoyamos siempre todas las gestiones, sobre todo estas últimas dos gestiones. Vamos para adelante, vamos todos tirando para el mismo lado. Más allá de que no podemos ser todos amigos de todos, porque es imposible, porque está Lorenzo muy grande, demasiado grande, el alineamiento es lo que vale. Mientras tengamos el mismo alineamiento, tiramos todos para el mismo lado. Pero después, cuando ya se rompe la cúpula, la comisión directiva, y si hay problemas entre ellos, nosotros no depende, en enembrerito. Sí, sí, claro, claro. Y fue muy feo ver cómo perdió San Lorenzo contra Boca. Más allá de todo lo que vemos viendo, cómo viene la actualidad futbolística de nuestro club. Porque al Pampa Viaggio, en Enembrer, por menos, por nada, le vendieron medio plantel, lo echaron a la niña del colegio del Pampa, que era un tipo del club que no cobraba lo que cobra el Mirón, ni nada. Lo clasificó a la Copa Libertadores, más lo bien hizo el laburo que pudo. Totalmente. Y lo que venía bancando, a nadie que me muera, en el de lo que le digo, porque el Pampa, en un momento, claro, como todos, estamos en el borde de todo, me vendiste medio plantel, no me trae refuerzo, me cagaron, no me apoyan, y yo te pongo un 8 por un 2, un 8 por un 4, un 6 por un 3, porque no sé qué hacer, que así fue como terminó el Pampa. Sí, sí. Lo plodo es que se haya ido del club, de la institución y no se haya quedado, como muchos lo critican. Lo banco al Pampa porque lo conozco, porque lo quiero, porque es del barrio y porque tiene la misma esencia de valores fundacionales como nosotros. Totalmente de acuerdo. Yo tuve una charla posterior a la salida del Pampa y yo sé perfectamente un montón de cosas. En enero, lo que le digo, y después apareció Tinelli. Tinelli, el vicepresidente primero, después que se tomó dos años de licencia tras licencia. ¿Cómo puede ser que el vicepresidente primero se tome licencia tras licencia y deje de lado todo lo que es el club, absolutamente todo, menos del básquet? ¿Por qué? Porque tiene su negocio, porque tiene sus jugadores y todo. Entonces yo, como soy oficial, digo a Marcelo Tinelli, volvete al Badajoz, fundí el Badajoz. Futbolísticamente, Marcelo Tinelli nunca hizo nada. Yo a Tinelli, vos lo sabés que nunca lo quiso, no lo quiero, lo apoyé porque estos últimos años lo apoyé. Vos sabés que yo soy más opositora y más que nadie. Porque no tengo pelos en la lengua. Pero Marcelo, lamentablemente, no sirve. Quiere manejar el club desde la casa, como el otro día compartió un video donde dijo, Tinelli, te paso el audio que le tenés que pasar el programa, te estallás, que vamos por las Libertadores, que San Lorenzo tiene que estar unido, que contrata por teléfono un gran plantel, por teléfono no se negocia San Lorenzo. San Lorenzo vive los 365 días del año porque tiene vida como cada uno de nosotros, como vos, como yo y como todos los que están escuchando, Marianito. Sí, 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 te entiendo perfectamente, Lorena. Sí, sí. Nada más, ¿entendés lo que te digo? No somos 90 minutos. San Lorenzo tiene 365 días del año. Cada uno puede, no podemos ser todos amigos de todos. Y es lógico. Pero el objetivo tiene que ser el único, el mismo, que es el club atlético de San Lorenzo del Magro. Yo valoro hoy que haya estado Miguel Mastro Simones, que haya estado Robertito Álvarez, como está en todos lados. Siempre. Es único que está en todos lados solo. Siempre lo amo, lo adoro, lo voy a bancar. Y no quiero que venga un Tinelli con su Martino y con toda su gente y que me maneje el club de la casa por el WhatsApp. ¿Entendés lo que te digo? Yo quiero gente del club. Estuvo Arrocia Recior, que lo adora, Comerito, vos sabés. Sí. Y todo lo que vengo viviendo con Horacio hace muchos, muchos años. Que jugó también Alejandro Macio, que es el intendente del club, que vive dentro de la ciudad deportiva. Yo digo las cosas buenas y digo las cosas malas. Y sabés lo que me dijeron hoy, nosotros, como ustedes, más allá de ser dirigentes, nosotros somos hinchas como ustedes. Y es verdad. Y es lo que a mí me levantó el ánimo hoy. Porque por lo menos nos blindaron la ciudad deportiva, nos dejaron entrar. Hablamos con respeto, como debía ser. Y es más, fuimos y le preguntamos. ¿Nos mandaron a cuatro referentes? Nos van a mandar a los colombianos, que los vamos a mandar a deportar. ¿Entendés lo que te digo? Nos mandaron a Cauterucci, a Blagni, a Torrico. Y Torrico. Sí. Nos mandaron esos cuatro. No nos podemos agarrar mucho con esos cuatro. Yo quería a los colombianos, yo quería al Miró. Y quería al arquero. Claro. El arquero me imagino que está suspendido, Amonetti. Y después de que jugó cinco partido y lo echaron dos, ese arquero no puede echar más en San Lorenzo. No tiene que atajar en el cuércoles. Es lo que acabamos de decir acá en el programa, que con, o sea, mi criterio, no puede atajar nunca más en San Lorenzo Almagro. Olvidate, Marius, olvidate. Los colombianos no tienen la culpa. Los colombianos nos valió todo el mundo cuando vivieron los colombianos. Ellos no son muertos, ellos no son muertos. Y así estamos. Último en la tabla, por primera vez en la historia. Y cuando nos fumó la vez, tuvimos últimos. Estábamos este último. Sí, 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 sí. No saben ni lo que significa la palabra canla. Hoy uno de los socios les dijo a los jugadores. Ojo, el Lucho Malvare se entrenaba, soñaba con agua fría. Queremos eso, queremos matadores, queremos jamollanos. El Lucho Malvare de Uruguay mandándonos whatsapp a todos. Nosotros somos socios, nosotros somos hinchas. Me querés decir que soy barra brava. Y bueno, soy barra brava. ¿Cuál es? O sea, Lorenzo tiene la única hinchada, la más linda del mundo, la más linda del mundo. O sea, Lorenzo vos podés ir con tus hijos, podés ir con tu familia a sacar tu foto con los bombos, a la previa, al medio, podés ir con los celulares. Nadie te va a pegar, nadie te va a pegar. Y no viven del club, no viven de los jugadores, no viven de nadie. ¿Entendés lo que te digo? Nosotros somos familia. Entonces que no nos tilden de nada. Y vamos a estar toda la vida como estuvimos siempre. Seamos 10, 15, 20, 40, los que seamos. Totalmente. Lore, para el cierre del programa todavía vamos a tener algún contacto más, pero era importante charlar con alguien que yo sé, me va a decir exactamente la aposta de lo que pasó, de cómo se gestó. Y no voy a pensar nunca, Marianito. San Lorenzo, mi vida, yo digo que es antes que mis hijos, porque si no hubiera tenido a San Lorenzo, mis hijos no hubieran nacido. Y por ende no hubiera nacido Valentín, que es mi nieto, que a las nueve horas de asocio. Vos sabés todo lo que yo he ido por San Lorenzo. No tengas dudas, ya lo sé. La participo en todos los sectores. Yo adoro, ¿entendés? Estar presente en lo que es comisión directiva, en lo que son los dirigentes. Porque son todos abiertos, te contestan, podés participar, podés colaborar. No como en otros gobiernos que fueron cerrados y nos pasaron muchas cosas feas. ¿Entendés? Pero todos juntos, como le dijimos hoy a los jugadores. Nosotros bancamos la gestión, los bancamos ustedes, alentamos todos. Pero después quedan ustedes. Claro. Quedan al lado ustedes, que ustedes sí cobran la cuota y cobran el sueldo. Y no le descuentan por haber perdido. A nosotros la cuota social nos cuesta, como nos cuesta el huevo del país, como nos cuesta vivir el día a día. Tal cual. Y nos vamos a matar y no dormimos. Porque es verdad, Mariano, vos sabés que nosotros no dormimos. Sí, 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 totalmente. La verdad, Lore, te digo, para el cierre del programa, y te digo, falta otro contacto telefónico cortito más, pero yo arranqué el programa con un rato bastante largo de El Canto de la Hinchada. El Canto de la Hinchada. El Canto de la Hinchada. Y ya lo vas a escuchar cuando el programa esté en YouTube. Y acá está, hay gente, es así, Marianito. Y cuando te llegue por YouTube el programa, lo vas a verificar. ¿Por qué? La esencia de este programa es, en el día de hoy, especialmente en este momento que vive San Lorenzo, los jugadores pasan, los dirigentes pasan. Por supuesto, pasan los sueños, pasan los jugadores, los llevan a donde va. Y la que queda es la gente de San Lorenzo. Vos contamos una para canciones. Pasaron 100 años, que late, te sentimiento, quisieron privatizarte, pero yo hago no te vendo. Montones. Por supuesto. Así que bueno. San Lorenzo siempre va a estar, porque es esencial, porque son nuestros valores fundacionales. Porque fue el padre Lorenzo Mata que nos impulsó a nosotros, ya que formamos generaciones de lo que es la solidaridad, lo que es el laburo en grupo, lo que es todo, ¿entendés? Cosa que mucha gente no lo sabe. Y le podemos enseñar a Marcelo Tinelli, a Martino y a toda la gente que viene de afuera y que se suma, que uno a veces se calla y los apoya para seguir sumando, pero que no sirven para un carácter, lo podemos seguir nombrando. Lore, para el final es espectacular la salida tuya, porque es un canto a la esperanza y a que San Lorenzo sigue vivo gracias a su gente. Te mando un besote grande, te quiero mucho. Por el descenso nos vendieron la cancha, lo que nunca pudieron, es para la enfechada. Olvidate, Mariano, siempre vamos a estar. San Lorenzo lo sabe a su gente, como siempre. Es grande por su gente. Y la verdad es que estoy muy contenta de tener dirigentes que sean hinchas como nosotros. Algunos. Otros dejaron mucho que desear, u otros decidieron, como Matías Lámen, como Marcelo Tinelli, dedicarse a otras cosas. Entonces que se vayan definitivamente y que le den lugar a la gente que tiene ganas de trabajar y de hacer por San Lorenzo. Porque hay que estar todo el día en la ciudad deportiva 24 horas, como lo está Alejandro Macio. Hay que estar como está Robertito Álvarez, en todos lados. En las peñas, en los deportes. En todos lados. Allá. Álvarez, un capo. Miguel Mastro Simón, él también. Ahora se reseñó el bolos aves. Sin palabras no hace falta decir nada. Se carga las divisiones... Los deportes federados más complicados se los carga todo el hombro. Nosotros, no depende de nadie más. Olvidate. Porque nosotros los socios somos los verdaderos dueños del club. San Lorenzo no son solo 90 minutos. Son 365 días del año. Dale, Lore. Un besote y ya en el cierre prácticamente del programa. Te quiero mucho y gracias por el contacto. Si andamos el miércoles, jueves tenemos que ir. Hay una trompada cada uno porque parece que sirvió. Y ganamos la Libertadores. Te quiero, chumaría. Chao. Chao. Ahí está, Lorena. La conoces hasta las piedras. Me imagino a Torrico. Escuchando lo que le habrá dicho Lorena. La cara que habrá puesto. No, bueno. Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Que a Lore la conoce todo el mundo. O sea, siempre se va a tomar bien, viste. Pero bueno, lo bueno que... No, no fue ninguno de los que ella dijo. Ni el que los colombianos, ni Monetti. No, si no sabe qué. Es que no puede ni los come crudo. Se los come crudo. No, estaría bueno ver qué le habrán dicho los jugadores. Hay algunos de estos colombianos, no te digo todos, pero hay algunos que les ponen una cosa redonda adelante y ellos no saben si es una pelota, si es un melón o si es un coco. Viste que al coco es más pesado, le tenés que pegar un poco más fuerte, a la pelota le puede... Por eso no le sale bien, por ejemplo, este Torres no coordina bien. Porque no sabe si es una pelota, un coco o un melón. En el día no sabe qué es. Dios mío. Otro referente de San Lorenzo, al que tuvimos la semana pasada y que, bueno, en el día de hoy también. Muy cortito, pero que nos sintetice este momento de San Lorenzo de Almagro. Colorado Romero, sé que tenía ganas de hablar y, bueno, por supuesto, los micrófonos del Café del Ciclón. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, Colo, bien, todo bien. Bueno, un saludo para vos y para la audiencia, ¿eh? Bárbaro. No, yo quería aclarar porque en algunos lugares salió que yo había ido y me hubiera gustado. Pero lamentablemente vos sabés que ya a mí me operaron de la rodilla y, bueno, todavía no estoy dado de alta. No pude ir porque dije ya iba a haber algún problema y yo, como estoy, ya tengo 67 años. Pero me hubiera gustado realmente ir, por lo menos para charlar con los jugadores, a ver qué pasa. Colo, Colo, está la grabación del programa de la semana pasada, acá con nosotros, donde vos expresabas que había que ir a hablar con los jugadores. Pero por supuesto, pero bien, hay que hablar bien, no hay que hablar de guapo, hay que hablar bien. A ver qué es lo que pasa, porque yo veo un equipo sin alma, viejo, sin ganas. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el problema? Hay problema con el técnico, hay problema entre los jugadores. Se le debe guita, todos sabemos que se le debe plata. Pero acá hubo planteles que los camboyanos se les llevó a beber siete meses, se poníamos con algo mineral y se mataban en la cancha. Si a lo largo ellos saben que van a cobrar. Sí, sí, sí. Y estos chicos tienen, no se van a morir de hambre, tienen para comer. Este, digo yo, en el supuesto caso que sea por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen todo su derecho de cobrar, para eso juegan al fútbol, es un trabajo, son profesionales. Pero es como me decía el Lobo Fischer a mí, el Lobo me decía, yo, si tengo un inconveniente, salir a jugar para atrás, no salgo a jugar. Exacto. Si salgo, me mato, si no, no salgo. Eso me lo decía el Lobo Fischer, estoy nombrando un prócer en la historia de San Lorenzo. Yo creo que no pasa por ahí la cosa en este San Lorenzo. Yo creo que pasa porque los jugadores no están poniendo lo que tienen que poner, no les llega el mensaje del técnico. El técnico no les llega a los jugadores, no llega a motivarlos, no llega... Para mí pasa todo por ahí. ¿Sabés qué pasa? Mariano, ¿sabés qué pasa? Además de que hay un montón que son troncos, ¿no? Directamente son troncos. Yo, Enzo te iba a decir, vos podés tener un plan de juego, pero si los jugadores que vos tenés tienen buen pie, si no, tenés que adaptarte a lo que tenés. Vos no podés jugar como en Barcelona si tenés un equipo como Chacarita. Claro, lo que pasa que... Y una preparación te hago. Lo que pasa que... Nosotros, lamentablemente, no tenemos unos jugadores. Y los 11 que trajo este muchacho. Exacto. Ni uno jugó. Ni uno jugó. ¿Cuánto hace que está? 10 o 11 partidos. Hay jugadores que todavía no debutaron que él trajo. No, no. Inclusive... ¿Y cómo juegan? Inclusive ese Camilo Salazar, que costó un millón y medio de dólares, todavía no... La mitad del pase. La mitad del pase todavía no debutó. Ya estuvo sancionado por indisciplina. O sea... Exactamente. Una cosa espantosa. Espantosa. Bueno, pero eso es cuando... ¿Sabés cuándo pasa eso? Cuando los dirigentes le dan la llave del club al director técnico. ¿Me entendés? Claro. Mirá, recién venía escuchando la red. Y decían de Navarro. Que Navarro era uno de los mejorcitos que teníamos en el plantel. Tal cual. Es el que no era ningún fenómeno. ¿Por qué permitieron que el técnico lo deje ir y traiga a Monetti? Que yo no digo. A mí Monetti me encantaba. Pero por lo que veo, ya no es el Monetti de hace unos años atrás. Entonces, ¿por qué vas a echar a Navarro? Que nos salió un montón de partidos últimamente. Los últimos partidos andaban muy bien. ¿Por qué los dirigentes se los permiten? Pero aparte, Colón. Navarro tuvo una charla con Almirón. Cuando Almirón le plantea la llegada de Monetti. Y que le faltaba con los pies. Que toqué lo otro. Navarro, de frente le dijo. Y ahí es cuando Almirón directamente le termina de hacer la cruz. Porque Navarro le dijo. Mirá, yo estoy pasando con un gran momento. A ver, vos querés que yo juegue con los pies hoy. Yo no voy a poder jugar con los pies hoy todo el tiempo. Si vos me haces hacer un trabajo en la semana fuerte para especializar los pies, para mejorarlo. Y me das tres meses para que yo me perfeccione. Vas a ver que yo te voy a rendir. Pero si vos me pedís que hoy te juegue con los pies. Lógico que me vas a traer a Monetti. Porque yo hoy no puedo. Pero lo puedo perfeccionar, lo puedo trabajar. Navarro no se quería ir de San Lorenzo. Lógico. No se quería ir de San Lorenzo. Te voy a decir una cosa. Yo hasta tengo entendido que insultan a los jugadores. Tengo entendido hasta eso. A mí me llegó que los entrenamientos los insultan. Mirá, yo cuando mi hijo me pregunta ¿qué te parece Almirón? Te dije, no me gusta. Lo veo como persona muy soberbio. Sí. Y un mal educado. Como entrenador voy a esperar para hacer un análisis. Porque nunca dirigió San Lorenzo, no sé. La nube es la luz. San Lorenzo es San Lorenzo. Entonces voy a esperar. Pero te digo que como persona a mí no me gusta. Y no me equivoco. No me equivoqué porque yo te puedo repetir. Mirá, han llegado comentarios de datos dirigentes que insultan a los jugadores del entrenamiento. Y andás a ver si hay algún problema que los jugadores con él. Y luego... Mirá el tipo en tigre. ¿Viste? Mirá el tipo en tigre. Tres partidos, tres ganados. Y recién estaba diciendo en la radio que no le dieron un penal a tigre. Fue impresionante. Y no se lo dieron. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué ir a buscar afuera cuando tenemos adentro tipos capaces? El tipo se mueve. Yo quito los lunes con él, no voy a estar con él. O hoy no porque está jugando tigre. Hoy no vine a jugar al señor. Pero él me lo dijo. Yo mantengo mi carrera de técnico porque mi sueño mío es volver a dirigir a San Lorenzo. Y bueno, ¿por qué no se le den una oportunidad? Porque tuvimos que buscar a un tipo que no es del club. ¿Por qué River pone gente del club? Y además, Colo. ¿Por qué River pone gente del club? Para hacer... Colo, para... Ha puesto gente del club. Recién ahora cambió con este técnico que tiene ahora. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos tener un técnico del club? A ver, explícamelo. Colo, para cerrar, porque estoy sobrepasado mal con la hora y no quiero, viste... Pero te digo algo, te digo algo. Pipo Gorosito, además, con muy poco, le dio un subcampeonato a San Lorenzo. ¿Y sabés cuántas veces gana Gorosito? 15 veces menos que Almirón. Pero no tengas duda. 100.000 dólares por año y Almirón arregló por un millón y medio. Mirá. Mirá el resultado de uno y mirá el resultado de otro. Dios mío. ¿O querés que Tigre tiene mucho más de nosotros? No, dejáte joder. ¿Por algo está donde está? Tiene a Montillo. Producto de la cantera de San Lorenzo. Mirá. Exactamente. Bueno, Colo, queda perfectamente aclarado por qué no estuviste hoy. Ya sabemos lo que sos vos, la referencia que sos para la gente de San Lorenzo. Tenés las puertas abiertas de este programa, ya lo sabés. Vení siempre, vení, llamás, lo que quieras. Así que quedate tranquilo. Abrí el programa con los cantos de la hinchada. Ya te va a llegar por YouTube el programa. Y lo terminé con alguien que estuvo hoy a la mañana y con vos que quisiste y no pudiste. Arranqué el programa con la gente, terminé el programa con la gente. ¿Por qué? Porque los jugadores pasan, los dirigentes pasan y la gente queda. Y los hinchas quedan, es verdad. Colo, te mando un abrazo. Dale, Marianito, un abrazo enorme y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Colo, un abrazo. Bueno, nos fuimos con el tiempo. A la mierda. Señoras y señores, agradezco a la emisora. Teníamos pautado un horario, pero... Tiago, nos despedimos. Nos despedimos, Mariano. Bueno, un gusto y hasta el próximo lunes, a ver si esta semana podemos revertir la imagen. Ahí está. Bueno, Vidal Padre. Lo mejor. Señores y señores, a través de las redes, seguimos con toda la información de San Lorenzo. Gracias.